Ya llegó oficialmente el PC Game Pass a Perú. Similar a Netflix o HBO Max, este es un servicio de suscripción que cuesta unos 27 soles mensuales y te da acceso a un enorme catálogo de títulos. En este caso son más de 400 videojuegos que puedes descargar a tu PC con Windows 10 o Windows 11 y jugarlo cuantas veces quieras mientras estés suscrito. Pero teniendo tantos títulos puede ser un tanto confuso o abrumador para un nuevo usuario, así que hoy les daré la lista de las fijas que deberías revisar que garantizan que pasarás un buen rato. Comenzamos con los grandes títulos exclusivos de Microsoft. La saga de Halo es uno de los shooters más influyentes de la industria y el Game Pass te da acceso al Master Chief Collection que incluye los primeros juegos remasterizados. También está Halo Infinite que es el más reciente de la entrega en la franquicia y Halo Wars que es el juego de estrategia de la saga. Hablando de juegos de estrategia también tienes acceso a los 4 icónicos videojuegos de Age of Empires para determinar cuál es la mejor civilización. También están los juegos de Gears of War que tienen mucha acción y gráficos realmente espectaculares, además de que la campaña se puede jugar de manera cooperativa con amigos. Si te gusta viajar y tienes una buena tarjeta gráfica en tu PC, entonces el nuevo Flight Simulator te dejará boquiabierto con lo detallado que se puede ver todo el mundo. Para los fans de los fierros están los juegos de Forza Horizon que ofrecen un enorme mundo abierto lleno de eventos, carreras y un extenso catálogo de más de 500 automóviles para que elijas. Y además de estos exclusivos, Game Pass ofrece acceso a juegos de otras compañías. En el caso específico de juegos de carreras tienes varios títulos como Need for Speed incluyendo el remaster de Hot Pursuit, el juego oficial de Fórmula 1, si te gustan los rallies tienes Dirt 5, si quieres algo más alocado tienes Wreckfest donde puedes manejar sofás con reas y uno de mis favoritos que es Hot Wheels Unleashed donde manejas autos de juguete y puedes crear tu propia pista. Otra ventaja de los juegos de Game Pass es que incluyen varios juegos aptos para toda la familia, muchos de los cuales puedes disfrutar en una misma pantalla. Así que en caso tengas pequeños en la casa y quieres disfrutar con ellos, tienes títulos como Lego Star Wars The Skywalker Saga que incluye las 9 películas principales, Overcooked 2 donde tienes que coordinar en la cocina para sacar platos lo más rápido posible sin que la comida se queme, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge que se puede jugar con hasta 6 jugadores, Unravel 2 donde dos personajes de lana tienen que resolver varios rompecabezas, el fantástico It Takes Two que ganó premio a Mejor Juego del Año en el 2021, están los simpáticos juegos de plataformas Super Lucky's Tale y por supuesto uno de los personajes más populares del planeta que es mi amiga Peppa Pig. Microsoft también es dueño de Bethesda que tiene varias de las marcas más reconocidas de la industria, incluyendo todos los juegos de Doom desde los clásicos hasta el Doom Eternal, además de Quake y Wolfenstein, también tienen a la épica serie de The Elder Scrolls incluyendo a Skyrim donde peleas contra dragones, toda la serie de Fallout y su fascinante mundo post-nuclear, los dos juegos de The Evil Within para los fans del terror psicológico, y también están los ingeniosos títulos de Arkane Studios, quienes hicieron los juegos de Dishonored y el más reciente Deathloop. Otro gran atractivo es que el Game Pass incluye la suscripción de EA Play, con lo que los juegos de Electronic Arts también están en el catálogo, incluyendo a FIFA 22, los videojuegos de Dead Space, Crisis, Dragon Age, Mass Effect o Alice Madness Returns, todos ellos altamente recomendables por si no los habías jugado antes. También, si estás suscrito al Game Pass, tienes acceso a beneficios adicionales si juegas los títulos de Riot Games, incluyendo League of Legends, Valorant, Legends of Runeterra y Teamfight Tactics. Además, tienes otros grandes juegos de todos los géneros, como Persona 5 Royal, Hollow Knight, Inside, Vampire Survivors, Dead Cells, Ninja Gaiden, Hellblade, Psychonauts, Yakuza y hasta los juegos de Assassin's Creed. Y esto es sin contar los títulos de estreno que se lanzarán este año como Redfall, Minecraft Legends y Starfield, todos ellos incluidos dentro de un solo precio mensual. Ojo que la consola de Xbox aún no tiene planes de llegar a Perú, pero el servicio de PC Game Pass ya está disponible para todos y es una de las mejores alternativas que hay en el mercado para poder disfrutar de un gran catálogo de buenos juegos sin tener que pagar una fortuna. En cada sentimiento todavía para ser sentado. ¡Gracias!